En realidad el padrón este es un padrón provisorio para las elecciones primarias y generales de este año, pero no tenemos el padrón definitivo. Entonces, por consiguiente, nosotros acá estamos recibiendo los reclamos de los electores que tengan problemas ya que no aparezcan en el padrón, para que puedan venir a hacerlo acá personalmente en la oficina de correo o en cualquier correo si no son de acá de la localidad. Bueno, nosotros pudimos apreciar que este padrón provisorio ya algunos vienen con fotografías. Exacto, son los que hicieron el trámite nuevo del DNI nuevo, algunos DNI nuevos ya están con la fotografía y tienen algunas características distintas de los padrones anteriores. Y que dan cuenta más de la identidad del votante. Exacto, exacto. Bueno, luego que una persona revisa el padrón y encuentra que no está en el padrón, por ejemplo, o que el domicilio no es el correcto, no pertenece a esta localidad, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo tiene que ser el reclamo? El reclamo se focaliza únicamente en la sucursal del correo, no lo puede hacer por otro lado, ni en el registro civil, ni nada. Tiene que venir personalmente, cada interesado, y llenar un formulario que se da acá y se manda gratuitamente, el empleado de correo se lo llena, y el único requisito obligatorio tiene que traernos la fotocopia del DNI para nosotros adjuntarla a la documentación que tenemos que enviar. Le vuelvo a reiterar, es gratuito para todos los electores, todos los ciudadanos que quieran hacer el trámite. ¿Y en qué horario se hace este trámite? El horario es el horario comercial que tenemos nosotros, que es de 8.30 a 13 y a la tarde de 16 a 19. Bueno, y con respecto a este trámite, reiteramos entonces que es gratuito y que deben hacerlo lo antes posible. Exacto, porque esto tiene un plazo de vencimiento, digamos, como cualquier cosa. El tema que muchas veces nos ha pasado, que el trámite lo hemos hecho cerca de la fecha y no ingresaron en el padrón de esa elección, sí en el siguiente. Bueno, agradecemos entonces esta información. Bueno, no es nada y estamos a disposición de ustedes para lo que ustedes quieran.